Revoloteando el lido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas, casi sangrando Su patarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Hay pajarillos Corrioncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Hay pajarillos Corrioncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Me duele, y me duele, y me duele No más de verte, ya estoy llorando